¿Qué cringe me das, amigo? Sí, sí, sí. ¿Yo doy cringe? Ok, ok. Perdón, perdón. ¡Escuchame, nanoide! Si yo sé que queda cringe. Vamos a la música de vuelta. Che, bruta música de mierda, boludo. Se me pone antes de que yo quiera, boludo. Ok. Yo doy cringe, nanoide. Yo doy cringe, nanoide. Amigo. Vos. Vos. Te podrás coger a mi guache y todo lo que vos quieras. Pero yo. Yo. Soy el que le da besos.